en la calle plaza río de janeiro de la colonia roma norte se lee en dorado el número 46 se trata de la casa por la que el ex jefe de gobierno del distrito federal marcelo ebrard paga 80 mil pesos mensuales de renta es decir 960 mil pesos al año y por cuyo contrato pactado a tres años desembolsar un total de 2 millones 880 mil pesos la construcción visitada por cuadratín méxico es de dos plantas y no pasa desapercibida para muchos pues forma parte del circuito que rodea a la plaza roma una de las más emblemáticas de la colonia además de su estilo ecléctico ventanales y dos jardineras que adornan su banqueta de acuerdo con la declaración patrimonial que hizo pública ebrard casa hubón para ser candidato del partido movimiento ciudadano a una diputación federal en los próximos comicios del 7 de junio él no cuenta con bienes inmuebles y sus tres últimos domicilios han sido por arrendamiento según la copia del contrato del arrendamiento que el ex jefe del gobierno del distrito federal entregó movimiento ciudadano está vigente del 1 de agosto de 2013 al 31 de julio de 2016 y se compromete que el pago de la renta mensual será por 80 mil pesos sin embargo esa fachada que ahora hace voltear a muchos no hace mucho tiempo lucía completamente diferente hasta antes de julio de 2011 la casa se encontraba abandonada con basura y grafitis y casi a punto de caerse según consta vecinos del lugar que vieron la transformación y cuyo cambio se observa en imágenes de google maps fue en agosto de 2012 cuando vino la remodelación del mismo con información de susana hernández e imágenes de ricardo alday turriaga cuadratín méxico